Martin Arthur, Sony salvó la vida de muchos bebés haciéndose pasar por médico. Lea también, video la mágica forma en que un mago revela el sexo de un bebé pareciera el guión de una película, pero por increíble que parezca. Sony fue el salvador de muchos niños sin ser un verdadero doctor. El hombre que se hizo pasar por médico y salvó a miles de bebés. Foto ilustrativa, Public Domain Pictures. Lea también, video, en solo 20 segundos se ahogará y tú ni te enterarás. En los años 20, los médicos no hacían suficiente esfuerzo por la sobrevivencia de los bebés prematuros. Era por ello que los padres desesperados acudían a Sony para que los apoyara. El hombre exponía a los pequeños como, los bebés de incubadora. El hombre publicitaba a los pequeños con la frase, todo el mundo ama a un bebé, aunque suene extraño o indignante, este hombre estaba realizando una de las técnicas que actualmente están en vanguardia. Poco se sabe de este médico, pero Don Rafael publicó un libro sobre su vida llamado, El extraño caso del doctor. Sony, como un misterioso deportista europeo salvó a miles de bebés estadounidenses, en las páginas de este libro, Rafael relata que Sony tenía una dudosa titulación universitaria, sin embargo, salvó la vida de miles de neonatos y comenzó con la técnica de la incubadora. Gracias a esta, el 85% de los neonatos sobrevivían. No existen registros de su educación, el sedijo pupilo del doctor francés Pierre Constant Boudin, hecho que no se comprobó. Por más de 40 años, Sony fue la única esperanza para los bebés prematuros. El libro señala que este, médico, salvó la vida de entre 6.500 y 7.000 vidas. Todo comenzó cuando Sony vio las incubadoras en una feria de Francia, le pareció un buen espectáculo y fue por ello que las llevó a EU. Fue un espectáculo ambulatorio hasta que la demanda le permitió establecerse en Coney Island. A pesar de ser señalado como explotador, el hombre no cobraba a los padres de los menores, costeaba los gastos con el pago de los espectadores y tenía de empleados a médicos, enfermeras y nodrizas. Los bebés eran bien atendidos, las enfermeras eran las encargadas de asearlos, frotarlos con alcohol y ponerle los pañales, después se mantenían en la incubadora a más de 36 grados. Décadas después, Coney comenzó a vender y donar incubadoras, los hospitales las rechazaban, pero en 1943 el Hospital Cornell inauguró la primera área para cuidados intensivos de bebés prematuros. El Dr. Coney cerró su show y dijo, ahora sí que he hecho bien mi trabajo. A él se le atribuye que esta técnica se haya hecho famosa en todo el mundo. En esta nota, prematuros bebés médico incubadora.